Ahora mano derecha No hagas tonterías venga Me lo tiras Más el mar ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí este ya es real Después de eso Aquí está por llamar Fuera del bol No, pero no es boke No, no es boke Es que el orden es Mána derecha, mano izquierda Con tres, y luego mano en viena, mano izquierda Con tres, con tres Venga, por hacer que tenéis que hacer las cosas Lo que os falte, que ya no se puede ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale!